¡Suscríbete al canal! Todo el calor que tenemos acá en el estudio con todo el equipo top Y sí, vamos a ponerle calor a esta noche Te quedaste, hoy no salís Hoy te quedás adentro disfrutando de lo que ofrece la pantalla del 3 Hoy nos quedamos todos prendidos al 3 Cómo ha trabajado la cámara top Cómo se han movido los chicos a distintos puntos de la ciudad Donde nos han convocado en los lugares que vos estuviste Ahí estuvo nuestra cámara ¿Querés que repasemos todo lo que tenemos para hoy? Mirá La cámara top no descansa Y elige los lugares en los que tú estás Tendencias, desfiles, inauguraciones, deportes y arte En la vidriera más top de la ciudad Esto es lo que te proponemos para hoy Estamos presentando la colección de Sibeles Cada uno pueda contar su propia historia Y no imponerle a la mujer lo que tiene que usar Nosotros queremos vestir a mujeres fascinantes Todo muy suelto chicas Basta de apretado Hoy tenemos un centro mucho más completo Radiofrecuencia, ultracavitación, de todo Realmente hace un milagro Es como que acá es algo nuevo Estamos haciendo parte de lo que es el chair tour Tiene todo muy bonito Renuevo cada dos semanas Que lo disfruto muchísimo Va a ser peleado, pero la santafesina es muy probable que esté Todas vamos a trabajar duro y vamos a dar lo mejor de nosotras Para mí ya es un orgullo ser mi Santa Fe Así que Muy lindas las chicas, hermosas Me gusta venir a visitarlos Siempre me hago una pasada por el local Que es espectacular Para completar un poco el vestuario de la mujer Van a encontrar todo Un evento sin compra no es un evento No hay que comprar, hay que comprar Bienvenidos a Top TV Hay mucho, así que este es el momento En el que nos relajamos un poquito Bajamos la adrenalina que tiene en general el día sábado Con mucho deporte quizás Si tenés chicos, chicos Y ahora este es el momento de reencontrarnos Nosotros como lo hacemos todas las semanas Y vamos a hablar del grupo OST Que es la empresa que elijo para cuidar a mi familia Como siempre nos acompaña Y vamos a presentar ya La primera nota del programa Tiene que ver con una recorrida que hicimos por Casa Blanca Una vez más que viene Con muchísimas actividades De aquí a los próximos meses Y por supuesto vamos a estar con la cámara top Nos convocaron Dijo Juli Torrano Dijo Susana Becan que quiero presentarles la nueva colección Lo nuevo que tenemos en Casa Blanca Y nosotros por supuesto No quisimos quedarnos afuera Ahí estuvimos Hoy queremos que nos asesoren Queremos saber que se viene Y para eso llegamos hasta Casa Blanca Porque las chicas de Sibeles están listas Para contarnos todas las tendencias Estamos presentando la colección de Sibeles Una marca nueva que incorporamos en Casa Blanca Muy contentas porque es una marca joven Muy fresca Con mucho diseño Y bueno, la verdad que estamos felices Que haya venido la diseñadora Y una estilista a contarnos sobre la línea Cómo es la tendencia Y la verdad que estamos muy felices Todas las prendas de Sibeles Son como súper versátiles La idea es que sean un comodín Que vos puedas combinarla con todo Que sea un tapado Por ejemplo Digo tapado Pero puede ser un vestido Un pantalón O toda la línea de camisas Que es súper interesante Que la puedes usar Desde que te levantas Hasta que te vas a dormir Nos estimamos a mujeres Que te quieran sentir cómodas Con prendas que son atemporales Que le dan mucho énfasis Y la idea es que te la puedas poner Del derecho al revés Con un nudo Sin un nudo Floja, suelta Con un pantalón Con una falda Con un tapado Sola Que la puedas usar hasta para ir a bailar Depende de cómo la uses De repente te la abrís Y te pones un corpiño Súper sexy Y está buenísimo también Siempre tratamos de ofrecer algo Donde cada uno pueda contar Su propia historia Y no imponerle a la mujer Lo que tiene que usar Mucha atención A lo que es la calidad De los géneros Al cuidar de las terminaciones A los detalles Tenemos cortes que son masculinos Son oversized Son simples Son rectos Pero que son Sutilmente femeninos Desde los géneros Que elegimos Hay mucha gasa Mucha seda Mucho crepe Enseñaron cómo vestirnos Y un poco de la marca Todo muy suelto, chicas Basta de apretado Estoy mirando Y la marca Y es divina Clásica Pero me encanta El bordeaux A full este invierno Hay mucho naranja Que es un color que se viene Me encanta Hay bordeaux Que se combina divino Con el naranja Que es una combinación Un poco rara Pero está empezando a sonar Muy fuerte En lo que es la pasarela Internacional Hay mostaza Que es un color Que funciona muy bien En lo que es la colección De Sibeles El color de Versailles Que le queda bien a todas Capaz que en invierno Que estás un poco pasada Te la pones Y nadie se va a contar Los sí son los colores pasteles Los clásicos Por ahí las cosas Que se pueden usar Otras temporadas Y las prendas Reutilizables Con otras Con otras combinaciones La misma prenda Poder adaptarla A distintos momentos Del día Y eso está bueno Es lo que estamos buscando Un poco todos Para esta temporada Maxi vestidos Ponchos Ruanas Botitas Y camisas Y camisas Me gusta eso De que haya mucha versatilidad Y que las prendas Sean atemporales Porque si compras algo Lo podes usar Y como decían las chicas Pasar de generación A generación No es una cuestión de actitud De estar cómoda Y sin dejar de ser elegante Bueno una vez más Gracias por convocarnos Gracias por invitarnos A conocer todo lo nuevo Y seguramente vamos a seguir Acompañándolos En los próximos eventos A Caro Foppiani también Un beso grande Que siempre nos invita A participar Y ahí nos gusta Estar con ellos Bueno vamos a hablar De SQL Tenemos que hablar De amoblamientos De cocina Ya está presentando Todo lo nuevo Para este 2016 ¿Querés conocerlo vos también? Presta atención SQL amoblamientos Productos a medida Con diseño y calidad Que garantizan excelencia SQL amoblamientos De cocina Corriente 167 Rosario 0341 426 1283 Email SQL Rosario Arroba gmail Punto com El fin de semana Comienza a armarse Y todo lo que sucede En esta temporada Lo ves En Top TV La vidriera Que eligen Todos los rosarinos Me gusta venir A visitarlos Siempre me hago Una pasada Por el local Que es espectacular Para completar Un poco El vestuario De la mujer Van a encontrar Todo Un evento sin compra No es un evento No hay que comprar No hay que comprar Enseguida vamos a estar Con Liz Solari Que estuvo en la ciudad De Rosario En un ratito Nada más Te vamos a mostrar Lo que fue Ese evento Ahí en Dipogio Ahora vamos a pensar En viajar Que te parece Ya lo sabes Que lo hacemos De la mano De Nigro Notaro Si Lo hacemos De la mano De Nigro Notaro Los metemos En el Face Conocemos Todas las opciones Y lo más importante Todas las promociones Lo único Que tenés que hacer Es seleccionar El destino Del resto Se encargan ellos Nigro Notaro Viajes Juntos En tu destino Córdoba 1452 Palacio Minetti Rosario www.nigronotaroviajes.com.ar Hoy llegamos Hasta el Centro Vergara Para recorrer Este lugar Especialmente pensado Para tu bienestar Empezamos haciendo Quinesiología Y fisioterapia Y fuimos incorporando Especialidades Como la osteopatía Como la Quiropraxia Dedicada también A la rehabilitación Del deportista En general Y al común De la gente Hoy Hoy tenemos Un centro Mucho más completo Con traumatólogos Con salas De rayos Hemos extraído De casi todas Las especialidades De actividad física Lo mejor Y lo más Aprovechable Para la salud Ayudo a asma Salud Tai Chi Medicina ayurvédica Bueno Todo lo que es Un poco Lo alternativo Porque estamos Muy equipados Con lo que es La posturología El Club de la Mujer Es único en Rosario Trabajar desde la salud Y para la salud Y también para Prevenir la enfermedad Si bien El Club de la Mujer Estaría en un principio Enfocado a mujeres Con climaterio Y menopausia También mujeres jóvenes Y también hombres Che En rehabilitación En domicilio Pacientes con cierta discapacidad Un poco quirúrgico Patologías respiratorias Que no pueden trasladarse Todo el aparataje Digamos de ortopedia Se hace tratamiento facial Tratamiento corporal Todo lo que es aparatología Radiofrecuencia Ultracavitación De todo De todo Vengo a hacer yoga Y a cada tanto Me ajustan un poquito Quiropraxia Se pueden hacer muchas actividades De todo tipo A favor del deporte A favor de De vivir saludable Realmente hace un milagro Trabajo sentado Y bueno De vez en cuando Me ponen en condiciones Para aguantar un año más El trato que tienen siempre Ellos con la gente Suma también Al lugar Andamos con el centro Lo mejor está acá En el centro Vergara Se preocupan por el paciente Y obviamente lo acompañan Para que ese dolor Se vaya Yo soy la profe de Pilates Una alimentación equilibrada Actividad física Pilates Tengo mucho dolor de espalda En la semana Entonces Es como que acá es algo nuevo Un lugar para estimular A la gente Que cuide su salud Mejor ese estilo de vida Y pueden prevenir Un montón de patologías Que últimamente Se están viendo Cada vez en formas Más significativas Así que bueno Acá es una fuente Para prevención Justamente Ahí estuvimos Acompañando a la gente Del centro Vergara En este Relanzamiento Por decirlo de alguna manera Gracias a Agustina Especialmente Y a todo el staff De esta clínica Que por supuesto Nos encantó visitar Gracias Por invitarnos también A participar Ahí estuvimos Con la cámara top Vamos a hablar de Eurooptica Ahora A renovar los lentes De sol A renovar los lentes Recetados No sabes los diseños Que han recibido Tanto de unos Como de otros Este es el momento De renovarse Búscalos En cualquiera De los locales Del grupo Eurooptica Porque estamos Donde tenemos que estar Ante los ojos De la gente Eurooptica Sigue sumando ópticas A la salud De tus ojos Eurooptica 12 localidades 22 ópticas Eurooptica Este es el momento De invitarte A que te sumes Como lo está haciendo Tantísima gente Semana tras semana A través de nuestra Fanpage Ya sabés Que allí vas a encontrar Todo lo que tiene que ver Con nuestro programa No solamente Los videos De cada una De las notas Sino también Las fotos Vas a encontrarte Con gente Que conocés Seguramente Porque esta es Una gran vidriera Que tenemos nosotros Querés saber De qué manera Vos también Te podés sumar Gracias Este es el momento Para darle like A nuestra Fanpage Nos encuentras En Facebook Como Top TV Oficial Te vas a enterar De todo lo que sucede En la ciudad El ritmo Lo marcas tú Ingresa A Top TV Oficial Y empieza A formar parte De la vidriera Más top Top TV Oficial Ya la visitaste hoy Gracias a todos Los mensajes Que a esta hora Nos están acompañando Nos están enviando Gracias a todos Los comentarios A todos los que Se van etiquetando A amigos A gente que conocen Nos encanta Saber que están allí Del otro lado No solamente La gente de Rosario La gente de Funes La gente de la zona De donde más De Victoria También me decían Que nos estaban escribiendo Gracias A todos los que Sábado a sábado Están allí Nos estamos yendo A la primera pausa Pero antes de la primera pausa Quiero agradecer especialmente El look de hoy Como siempre A Melocotón A Andrea Garrón Esta semana estuvimos En un evento Que vamos a compartir La semana que viene Este vestidito negro clásico Me encantó Para el día de hoy Y las botas Si las podemos mostrar Dire Si estás ahí atento Ahí está Son de Rubén Como siempre Con todas las tendencias 2016 Lookada como estamos hoy Para salir a la noche De sábado ¿Sí? Bueno Lookados así como estamos Hacemos la primera pausa Después de la pausa Hay mucho más Ya venimos Chao Comenzamos una nueva temporada Por el 3 Y todavía Hay mucho por compartir Hacemos una breve pausa Y cuando regresemos Todo esto Es lo que se viene Estamos haciendo parte De lo que es el chair tour Tiene todo muy bonito Renuevo Cada dos semanas Por ejemplo Que lo disfruto muchísimo Va a ser peleado Pero la Santafecina Es muy probable que esté Todas vamos a trabajar duro Y vamos a dar lo mejor De nosotras Para mí ya es un orgullo Ser mi Santafe Así que Muy lindas las chicas Hermosas Me gusta venir a visitarlos Siempre me hago una pasada Por el local Que es espectacular Para completar un poco El vestuario de la mujer Van a encontrar todo Un evento sin compra No es un evento No hay que comprar Hay que comprar Quédate Ya volvemos Así de esta manera Con buena música Arrancamos este segundo bloque Todavía hay mucho Para conocer De lo que ha sucedido En la ciudad Para contarte algunas cosas Que se vienen Y por supuesto Para hablar de tendencias Como lo hacemos En este momento El programa Tiene que ver Con las tendencias En joyas Mirá lo que es este equipo Que hemos seleccionado Con todo el staff De Perret El reloj Es una verdadera joya Es un Tachoyer Modelo Carrera Calibre 5 Esfera Color negra Haciendo juego Con el brazalete De lagarto Y movimiento Automático Es una verdadera joya Este reloj Lo complementamos Con este anillo Que también es un clásico Es en oro satinado Con los tres Tonos de Rojo Blanco Y amarillo La pulsera Está muy linda también Es en oro blanco Con cierre En forma de corazón El corazoncito Es en oro amarillo Y está satinado Que por supuesto Es igual Al collar Que también es en oro blanco Con el corazón amarillo Satinado Y no pueden faltar Unos buenos aros En este caso Son corazoncitos En plata Lindo equipo entonces El de joyería Perret Como todas las semanas Y la invitación A que también conozcas Lo que proponen En Les Paz De Perret Que está en Presidente Roca Antes de cruzar Córdoba Presentando la colección de invierno De 2016 Estamos celebrando Con nuestras clientas Para que vengan A conocer la colección Con música Tragos Contando un poco La propuesta El depugio es una marca Que es clásica Moderna Tenemos muchos estiletos Borsegos Bases Tenemos algún estilo rocker Acá la mujer Puede venir Y puede encontrar Su estilo Porque tenemos Para todas Arrancamos en Buenos Aires Todo cuero Carteras Zapatos Camperas Y bueno Después nos vinimos Por acá para Rosario Que somos muriundos De acá nosotros Y le agregamos Un poco de marcas Para completar un poco El vestuario De la mujer El depugio Que es nuestra marca La completamos Con Paula Candanvers Escuear Agustina Toledo Que es de noche Así que Van a encontrar todo Me gusta venir a visitarlo Siempre me hago una pasada Por el local Que es espectacular Y hoy en particular Con este evento Divino Que están haciendo La presentación De toda la colección Así que me gusta estar Y poder acompañar Tiene unos sacos divinos Tiene unos blazers Muy lindos Tiene Unos Tipo ponchitos Hermosos Tiene ropa con honda Tiene ropa con honda Indivino Unas cosas preciosas Y estamos disfrutando De un trago Con amigas Vos venís Y te terminás Llevando todo Sí, por eso me gusta Porque tengo todo Hay calzados Carteras Ropa Todo Y todo es lindo ¿Qué te llevas en esta bolsita? Un jean divino Un jean Y había que llevarse al Quiero seguir mirando Para no tentarme más Pero todo divino La verdad ¿Vas por eso hoy? Sí, es clásico Es cuero Buena marca No pasa de moda Es un básico del placar Y siempre nos vamos Con una o dos prendas Pero básicas Que las volvemos a usar Tiene una ropa divina Divina Y aparte Amo los zapatos Que traen de acá Divino Divino ¿Con la compulsiva de zapatos? Muy linda toda la ropa del local Divina Zapatos, cartera, ropa ¿Qué es lo que más te gusta? Las camisas Las camisas Y ella ahora se está por probar unos zapatos No, se me van a ir con bolsitas Sí, sí, totalmente Con unas botas Que me encantaron ¿Dónde está la camisa, chicas? Ya me la probé Ya me la probé Un evento sin compra No es un evento No hay que comprar Hay que comprar Me llevo un jean Me llevo un suéter muy lindo Pero que no se entere el marido No se entere el novio No se ve No se ve No se entere El amor es para divertirse No hay que tomárselo en serio Es un juego Es disfrazarse Y un día te levantas Y querés ser rockera Y el otro día Sos una jipona Y el otro día Sos clásica Cada una busca su estilo Yo siempre lo que digo Lo más importante Es ser auténtica Y no alienarte Ni pensar que lo que te dicen Es lo que tenés que hacer Si vos sos feliz Lo más importante Es que estés cómoda Y eso hace que Eso es lo que llega a los otros Al final Es tu energía No es lo que tenés puesto Aquí estuvimos acompañando Por supuesto que Alis Solari A Alicia también A los hermanos Solari Que son los que llevan adelante Este emprendimiento Que está ubicado en España Antes de cruzar San Luis Y que en este caso Eligieron todo el día El sábado Para agazajar a sus clientas A sus amigas Con música Con algo rico Por supuesto Para degustar Y nosotros caímos A la tardecita Para acompañarlos También a ellos Gracias Una vez más Un beso muy pero muy grande A Alicia Alis que viene con todo Parece que va a ser teatro Que tiene algunas otras propuestas Que está viajando mucho también Así que reencontrarla Acá en la ciudad de Rosario Está buenísimo Gracias por invitarnos A conocer lo nuevo De Dipoggio Vamos a hablar de Fiat Veta Ahora ¿Qué te parece? Fiat Veta Está el 27 de febrero En Ecochea Eso ya lo sabés Y sabés que Si tenés que hacer El service express De tu Fiat Este es el lugar indicado Un día te hiciste papá Y dejaste de tener onda Nuevo Fiat 500L Que ser papá No te quite onda Estamos viviendo Una noche top En el 3 Y todavía Hay mucho para compartir Esto es lo que se viene Estamos haciendo parte De lo que es el chair tour Tiene todo muy bonito Renuevo Cada dos semanas Que lo disfruto muchísimo Tenés que renovar Toldos o cortinas Lo que tenés que hacer Es consultar A Lucy Diseño Ya sabés que Lucy Diseño Es Hunter Douglas Design Center Aquí en la ciudad de Rosario Que tienen el asesoramiento Que le ponen los profesionales A cada uno de los espacios Vos todo lo que tenés que hacer Es decir Bueno, quiero renovar este espacio ¿De qué manera lo hacemos? Consultá a quienes más saben del tema Estamos hablando de Lucy Diseño Visítalos vos también Lucy Diseño Es Hunter Douglas Design Center En Rosario Soluciones corporativas Nuestro equipo de profesionales Lo guiará para que su proyecto Se haga realidad Lucy Diseño Visítanos en Corrientes y Tucumán Y una vez más Llegamos a City Center Para buscar en esta ocasión A la santa oficina más linda Ella es la encargada De representarnos En Miss Mundo Argentina La belleza se premia Obviamente porque elegimos A las chicas más lindas Para que representen a la provincia De las cuales una va a quedar Representando al país Pero también el compromiso Su desempeño En lo que es ayudar al prójimo Todo eso cuando nos mandan La carpeta de los datos De cada una de ellas Tiene mucho peso A la hora de tomar La decisión realmente Así que nada Yo contentísimo De haber sido nuevamente Convocado como jurado Y disfrutando De este hotel maravilloso Y de esta ciudad maravillosa Que es Rosario Para elegir justamente A la santa oficina más linda Estuvo muy linda Aparte soy la madre De una de las acciones emocionales Muy lindas las chicas Hermosas ¿Cómo hubieses sido vos Como jurado? A ver Buena onda Sí Un trabajo difícil Hay que ver muchas fotos En mi mundo Busco una mujer integral Que pueda mostrar al mundo Lo que es una mujer joven de hoy Una mujer que estudia Que trabaja Que tiene sus obligaciones Del día a día Como todas Y por supuesto Un proyecto solidario Espero que sea para rato Y poder representar Lo mejor que pueda Mi provincia Y bueno Para mi ya es un orgullo Ser mi Santa Fe Así que Somos más esta vez Son dos por provincia Así que hay mucha más competencia Ojalá que sí No sabemos Pero bueno Vamos a ponerle todo igual Hay que trabajar Hay que trabajar duro Para representar a Argentina En el mundo Sin dudas Vamos a trabajar duro Y vamos a dar lo mejor de nosotras Va a ser peleado Pero a las antefecinas Es muy probable que sea Esto fue lo que sucedió Ya tenemos a nuestra representante Santa Fecina Que seguramente va a participar De Miss Mundo Argentina Y atención es porque esta semana También se hizo Mister Mundo Así que la semana que viene Vamos a mostrarte Todo lo que sucedió También allí En City Center Con ellos No se presentaron ustedes Porque si no hubiesen ganado Acá tenemos a nuestros Mister Mundo No Nos animaron Bueno La semana que viene Vamos a estar con eso Por ahora conocemos A Miss Mundo Santa Fe Hacemos la pausa Ahora te parece ¿Querés revivir lo que pasó En City Center? ¿Querés volver a ver algo De lo que tiene que ver Con modas Con tendencias? ¿Querés volver a ver El programa entero Como lo subimos Todas las semanas? Bueno Fijate De qué manera Vos también Podés participar Este es el momento Para darle like A nuestra fanpage Nos encuentras En Facebook Como Top TV Oficial Te vas a enterar De todo lo que sucede En la ciudad El ritmo Lo marcas tú Ingresa A Top TV Oficial Y empieza a formar parte De la vidriera Más top Top TV Oficial ¿Ya la visitaste hoy? Bueno, gracias a todos Los que están dándole Me gusta nuestra fanpage Cada vez Somos más Los que estamos comunicados No solamente el día sábado Sino durante toda la semana Y sé que los videos Los empiezan a compartir Las fotos también También nos encuentran En Instagram Así que A todos gracias Por estar allí Como cada semana Poniéndole Yo decía Al principio Que le poníamos calor Nosotros acá Y ustedes se lo ponen Desde ahí A la noche fría Que tenemos En la ciudad de Rosario Bueno, hacemos La última pausa Después de la pausa Hay más, ¿eh? Sí, mira Esto es lo que tenemos Hacemos la última pausa Pero todavía Hay más Estamos haciendo parte De lo que es el Cher Tour Tiene todo muy bonito Renuevo Renuevo cada dos semanas Que lo disfruto muchísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá los chicos Con el Dr. Maxi Lombardi Hablamos de sonrisa digital Bueno, todo lo que tenés que hacer Es preguntarle Doctor, ¿de qué se trata eso De la sonrisa digital? ¿Qué escuchamos ahí en Toc? Bueno, el Dr. Lombardi Si lo consultás Te va a contar exactamente De qué estamos hablando Toc Bueno y este es el momento en el que comentamos algunas de las cosas que han sucedido en la ciudad Que no queremos para afuera también Tratamos de anticiparte, algunas cosas que se vienen para que también puedas sumarte Bueno, este es el momento nuestro, el momento de Los Tips de Top TV Hay un equipo que está acá Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas Estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Vamos a hablar de lo que se viene y tiene que ver con un torneo de golf Una nueva edición de la Copa FAOP A beneficio de la Fundación Oncohematológica Pediátrica de la Ciudad de Rosario Que tanto hace por los chicos que tienen leucemia Esto es el próximo miércoles Quizás es una buena oportunidad para que te acerques Para colaborar, para ofrecerte Para ver de qué manera podés estar un poquito más vinculado a esta fundación Que realmente es una tarea tan noble y tan interesante Ahí vamos a estar nosotros acompañando una vez más a las señoras Que trabajan en la Fundación Oncohematológica Pediátrica La legendaria Moto Vespa cumplió 70 años Y los fanáticos lo celebraron de esta manera ¿Hasta dónde te llevó? Hasta el altar Íbamos, íbamos, íbamos Manejaba yo y mi señora, ahora señora, de costado Ella usa esta y yo tengo otra Conocí a un amigo que tenía una Vespa Me gustó y así empezó la locura Llegué a tener 14 Vespas Una pasión, un hobby Yo creo que es la moto más increíble, más simpática, más funcional, más cómoda que puede haber Y por eso yo viajo en Vespa Yo ya llevo varios años viajando Desde 2011 que empecé a viajar Muchos kilómetros, muchos países, mucha gente Y toda la historia, además todo lo que hay Alrededor de toda esta pasión por esta motocicleta Y ahora queremos invitarte a que te sumes a la cena de gala, a la cena anual A beneficios del Banco de Alimentos Rosario Esto va a ser una vez más en City Center Recordemos que es esta agrupación que colabora Con quienes más lo necesitan Hacen una tarea realmente interesante A la hora de recolectar alimentos Alimentos que en otras condiciones Se hubiesen desperdiciado Se hubiesen arrojado a la basura Y ellos recuperan todos estos alimentos Y los hacen volver al mercado Y entregarlos a quienes más lo están necesitando Si te podés sumar a la cena Está buenísimo Si no te enganchas en la cena porque no podés Es una buena oportunidad para ingresar a la página del Banco de Alimentos de Rosario Saber de qué manera están trabajando Y también quizás sumarte como voluntario Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar El deporte es amistad, la idea es el deporte Esport 78, Rosarino por Deporte Estamos haciendo parte de lo que es el chair tour Llegamos a Rosario presentando lo que es alto invierno Está inspirado en lo que es Hendrix por una parte Y por otro lado en lo que es el gaucho Hay pocas estampas, colores oscuros, bien de invierno, otoño Como que es mostaza, bordó, marrón y negro Eso es la base ¿Para qué gustás el mariaché? Cualquier cosa Lo que me gusta Tiene todo muy bonito, así que A mí me gusta mucho el encaje, el broderí Me gustan mucho las camisas Para trabajar Algo más abrigado, como un poncho ¿Qué es para este invierno que se viene? ¿Ya estás lista? Ya está, para el frío ¿Qué te gusta? El diseño Lo innovador Lo vanguardista que tienen A pesar de que están siempre en la moda Son como que le dan un toque distinto Me gustan los chalecos Las camisas largas Los vestiditos sueltos Me parecen muy cancheros Y muy propios para todas las edades Moda, música, ya entré en calor Mirá, me até el rodete, viste Un desastre Bueno, acá poniendo un poco de mi música Un vestido largo, suelto Un poco de lo que se viene ahora en esta temporada Todo largo, todo suelto Me imagino bien cómodo Bien cómodo, súper cómodo Esta temporada los diseñadores pensaron en nosotras Siempre es un placer estar en Rosario Así que muy agradecida Muy agradecida Porque es una ciudad que me encanta Le tengo mucho cariño Paso tres veces por semana Pero renuevo Cada dos semanas Siempre revisamos Si alguna semana es algo más Para todos los días Otra fin de semana es algo más para salir Y si tenemos una fiesta Para una fiesta también Y una vez por semana pasamos Y chusmearte diría Toda la semana Si bajaste de la pasarela Puedo decir que me bajé Para dedicarme a la música Más de lleno Y la verdad es que me encanta Así que lo disfruto muchísimo Bueno, ahí estuvimos también acompañando a Alto Rosario Que en los últimos días ha generado algunos eventos Que tienen que ver con realizarlos fuera del marco De lo que es el shopping Con buena música Con tragos Con DJs invitados Bueno, este es el caso del lanzamiento de la temporada de Cher Gracias también a la gente de Cher Por invitarnos A participar de todo esto Hasta acá llegamos, eh Le vamos poniendo el cierre Esta noche de sábado En realidad para muchos recién está empezando Para nosotros también Esperamos que hayas disfrutado Tanto como nosotros De este encuentro que tenemos semana tras semana Nos encanta saber que ustedes están siempre allí Que están participando Que se están sumando Y nosotros siempre los estamos esperando A todos gracias como siempre por estar La cámara no se detiene Sigue trabajando Hay muchos eventos Agendados para esta semana Y ahí donde vos estás Vamos a estar nosotros Te espero la semana que viene Muy buen fin de semana para todos Chau a todos Gracias Nos vemos Hasta acá llegamos El sábado próximo Te esperamos con más Top TV